Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, llegamos al último capítulo sobre aerodinámica con lo que son los ensayos aerodinámicos a nivel profesional, que básicamente son los túneles de viento y la simulación por ordenador, los CFD. Los túneles de viento son elementos complicadísimos, carísimos. La estructura del túnel de viento, pues básicamente es un circuito, generalmente son circuitos cerrados, es decir, es un anillo que va circulando todo el rato al mismo aire, unos grandísimos ventiladores. Luego unos elementos que lo que hacen es estabilizar el aire, le van con unas rejillas lógicamente para que el aire no pierda esos remolinos causados por el ventilador. Se pone lo más lejos posible en la zona de ensayos. Y luego en la zona de ensayos se pone el modelo para básicamente dos cosas. Una, la visualización de flujo, que son estas famosas lanzas que tiran un chorrillo de humo y se va viendo por dónde circula el humo para ver un poquito las características generales del modelo y ver visualmente dónde puede haber problemas y dónde no. Bueno, en el caso de los deportes de inercia es muy complicado el acceso a un túnel de viento. En alguna ocasión se ha hecho con algún Strip 2 francés. Por ejemplo, hay algunas poderías de automovilismo, por ejemplo, los monoplazas estos de velocidad del lago Salado, los que están basados un poquito en las antiguas carcasas de los misiles, que se parecen mucho a nuestros vehículos. Es curioso ver algún vídeo de este estilo para hacernos una idea de cómo podría ser más o menos el flujo alrededor de un vehículo como los nuestros, una C4 con las ruedas al aire, que tiene una forma más o menos parecida. Y el segundo uso que se le da a un túnel de viento es para lo que es la medición. Básicamente lo que se hace es que se coloca el coche sobre cuatro platillos, uno debajo de cada rueda, con algún elemento lógicamente de sujeción del vehículo, y lo que se hace es pesar cuánto pesa cada una de las cuatro ruedas cuando viene el aire. Con lo cual puedes medir cuál es la carga aerodinámica en cada una de las cuatro ruedas. Y el soporte del vehículo, que lo mantiene en su sitio, una especie de lanza, pues bien desde la parte trasera, desde la parte superior, mide cuánta fuerza hace hacia atrás el vehículo, es decir, cuál es la resistencia aerodinámica del modelo. Es muy importante la distancia que hay entre el modelo y las paredes del túnel de viento en la zona de ensayo, porque no queremos que haya poca distancia, porque entonces lógicamente el flujo se acelera por el mismo efecto suelo, por el mismo efecto venturi, al no encontrar salida, no ser un flujo libre, sino estar confinado entre las paredes. Por eso tiene que haber bastante espacio entre el modelo y las paredes. Por eso es habitual, como lógicamente construir un túnel de viento es muy caro y hacerlo más grande es muchísimo más caro, es muy habitual construir modelos aerodinámicos a una escala 1.2 o a una escala 1.4, se ajustan los números de Reynolds y, por un lado, es más fácil la fabricación del modelo y, por otro lado, aumentas esa distancia con las paredes y aumentas la fiabilidad de los resultados. El segundo concepto muy importante en un túnel de viento es el hecho de que el suelo gire. Si nosotros tenemos un túnel de viento y el suelo es estático, no es lo mismo que en condiciones normales, que cuando tú ruedas el suelo es como si se estuviese desplazando hacia atrás. Por eso los túneles de viento avanzados tienen suelos rodantes, es una especie de tarima rodante, las básculas están por debajo, y simula la velocidad del viento, se sincroniza lógicamente con la velocidad del suelo. Insisto, son ensayos que están absolutamente afuera del alcance de un aficionado, no sé que consigas el favor de alguno de ellos que quiera ayudarte, pero sí, hay mucha literatura publicada sobre ello y es muy interesante. La segunda rama de ensayos profesionales, que a la cual sí se podría llegar incluso a acceder, es al tema de simulación por ordenador. Lo que se llaman los CFD, Computational Fluid Dynamics, son túneles de viento virtuales que lo que hacen es, se genera una malla a tres dimensiones del vehículo, si lo diseñas por ordenador ya tienes parte del trabajo hecho, y se introducen un túnel de viento virtual. Mediante unos cálculos muy complicados, que generalmente necesitan ordenadores muy potentes, de hecho no es un PC, no es un ordenador portátil, necesitan unos enjambres de ordenadores que trabajan todos en conjunto para aumentar la potencia computacional durante mucho tiempo, con muchísimos cálculos, para producir un resultado aceptablemente parecido a la realidad. Es muy habitual que se genere la gran mayoría de los cálculos por CFD y luego los equipos profesionales luego hagan el desarrollo final en el túnel del viento. A este nivel del CFD llegan, por ejemplo, las escuelas de ingeniería, la gente que está trabajando en la Fórmula Student, en todo este tipo de trabajos, sí utilizan el CFD y, bueno, si tienes acceso a ellos y puedes presentarles tu proyecto, podría ser desde luego un proyecto interesantísimo el poder utilizar un CFD para ver cuál sería el comportamiento de un coche de inercia. Lógicamente la gran ventaja que tiene es el tema del costo, porque las instalaciones son distintas, el coste es mucho más bajo que el de el túnel de viento real. Bueno, resumiendo todos los capítulos de aerodinámica, buscamos la menor resistencia aerodinámica posible, ya sabemos que afecta muchísimo en altas velocidades, en nuestro deporte a medida que aumentamos la velocidad importa muchísimo más que la resistencia aerodinámica sea la menor posible. Respecto a la carga aerodinámica, el primer objetivo sería lograr una carga aerodinámica cero, que ni tenga sustentación ni tenga carga aerodinámica, y en caso de que busques carga aerodinámica, sabes que tienes que buscarla solamente en los momentos que la necesites, es decir, en curvas muy rápidas que no seas capaz de trazar a fondo, y siempre tienes que tener en mente el tema de la eficiencia, es decir, el ratio entre cuánta carga aerodinámica produces por cuánto incremento de resistencia aerodinámica vas a necesitar para producirlo. Y te puedes apoyar tanto en efectos como, por ejemplo, el efecto suelo, el diseño de todo el chasis del vehículo, como en los elementos móviles, ya que tenemos libertad para poder utilizar aerodinámica móvil. Y por último, respecto al eje lateral del vehículo, pensar que no solamente los vientos te vienen de frente, sino que también te van a venir cruzados, no pienses que tu vehículo solamente ve el aire de frente, tanto respecto de la carga dinámica, como sobre todo de la resistencia aerodinámica, y sobre todo en el tema de la estabilidad. Intentar diseñar pensando en el centro de presión lateral de tu vehículo, colocándolo un poquito retrasado, más atrás que tu centro de gravedad, para que cuando tengas vientos laterales, el coche tenga un efecto autoestabilizador que te haga más fácil la conducción y puedas mejorar tu rendimiento. Nos vemos en el próximo capítulo.